La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pinzando nuestros pies, tus sombras es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pinzando nuestros pies, tus sombras es Jerusalén. Hola queridos amigos que nos siguen por Radio Natividad. Hoy damos gracias por la hermosísima misa crismal que tuvimos en Santana. Darle gracias a Dios porque fue una experiencia maravillosa. Agradecer al Padre Domingo Pernía, a todas sus comunidades eclesiales de base, a su consejo económico, a su consejo pastoral, a la comunidad sacerdotal que con él vive. Y así como el Señor obró en la misa crismal, ponemos desde ya en la presencia de Dios la fiesta de Pentecostés que se celebrará aquí en Radio Natividad el 4 de junio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, tú que siempre nos escuchas, tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos Dios nuestro, vida de los creyentes Gloria de los humildes, felicidad de los justos Escucha nuestras súplicas y sacia con la abundancia de tus dones La sed de quienes esperamos en tus promesas Por Jesucristo nuestro Señor Pueden sentarse, ofrecemos la Santa Misa Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube Por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo Por la paz en Jerusalén, Venezuela, el mundo, Rusia y Ucrania Por todos los enfermos, especialmente Anael de Delgado Por la pronta recuperación de la operación que recibió mi madre, Carmen Ciomara Pedimos por el eterno descanso del padre Stephen Harney De Omar a Augusto Mora Chacón José Alirio Hurtado a tres meses Javier Euse a dos años Y el doctor Javier Méndez que murió esta madrugada Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo, la palabra del Señor Cundía y se propagaba Cumplida su misión en Jerusalén Saulo y Bernabé Regresaron a Antioquía Llevando consigo A Juan Marcos Había en la comunidad cristiana De Antioquía Algunos profetas y maestros Como Bernabé Simón Apodado el Negro Lucio El de Sirene Manaén Que se crió junto con el tetrarca Herodes Y Saulo Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor Y el Espíritu Santo les dijo Resérvenme a Saulo Y a Bernabé Para la misión que les tengo destinada Todos volvieron a ayunar y a orar Después les impusieron las manos y los despidieron Así, enviados por el Espíritu Santo Saulo y Bernabé Fueron a Celeulicia Y zarparon para Chipre Al llegar a Salamina Anunciaron la palabra de Dios En las sinagogas de los judíos Palabra de Dios Y alabamos Señor Alaben al Señor Todos los pueblos Aleluya Alaben al Señor Todos los pueblos Aleluya Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos A nosotros Que conozca la tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Alaben al Señor Todos los pueblos Aleluya Las naciones Las naciones con júbilo Te canten Porque juzgas al mundo Con justicia Con equidad Tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra A las naciones Alaben al Señor Todos los pueblos Aleluya Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos Te aclamen Todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor El mundo entero Alaben al Señor Todos los pueblos Aleluya Aleluya Alaben al Señor Todos los pueblos Aleluya Aleluya Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra Quiero vivir Tú me haces Es sencillo Señor, y en tus manos me dejaré, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. No. Amén. 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 felicidad. Fíjense ustedes que en China y en Corea del Norte no se puede hablar de Cristo, lo fusilan a uno, le vuelan la cabeza y así en muchos países árabes. Y en China hay misioneros y hay familias misioneras. El movimiento neocatecumenal que existe en la iglesia tiene muchas familias misioneras en China. Kiko Arguello ha promocionado mucho la misión en China. A mí me apasionaría ir de misión a China, pero en China no puedo predicar yo como estoy predicando aquí en la radio. No puedo ni siquiera decir el nombre de Jesús, porque eso es prohibido por el gobierno comunista. ¿Y cómo se evangeliza en China? Pues estas familias misioneras se van a China y empiezan a vivir en los barrios de China y en las aldeas de China de vecinos de esos chinos. Y entonces los niños de al frente se van dando cuenta que la familia que vive ahí, que no son chinos, sino que son cristianos católicos, viven felices. La mamá besa a los niños, el papá ama a los niños, no se pelean, no se dicen groserías, no se tratan feo, no se tienen envidia, son honestos, trabajan con el sudor de la frente, no se llenan de egoísmo ni de materialismo. Entonces los niñitos van creciendo los del frente. Caramba, ellos son distintos a mi papá y a mi mamá, que se paran a las seis de la mañana, que llegan a las nueve de la noche, que todo es dinero, que todo es comercio, que todo es materialismo, que viven sin Dios. ¿Y por qué ellos son felices y nosotros no? Miren, el papá ese está abrazando al hijo y papá a mí nunca me abraza. Esos niñitos del frente que son chinitos, en el futuro van a querer ser como los vecinos que son misioneros. Entonces, fíjense, no están predicando el evangelio, no están diciendo ni siquiera una palabra de Jesucristo, pero con el ejemplo de vida están predicando, están conquistando. Pues esto también lo hacía San Pablo y San Pedro. Cuando llegan estos discípulos, miren, el mundo está lleno de infelices, de infelices. Yo sí soy feliz, gracias a Dios. Pero el mundo está lleno de infelices. Y monjas y curas infelices también hay, ¿no? Pero Pedro y Pablo se muestran felices. No tienen nada, no son dueños de nada. Dígame Pablo. Pablo era un hombro, ¿no? Todas las mujeres se babiaban por él. Los políticos de la época lo buscaban para que les diera consejo. Los curas de la época que eran los sacerdotes judíos lo convocaban para las reuniones y el Sanedrín. Pero, y Pablo descubrió que todo era basura y ahora Cristo es lo que vale la pena. A él no le interesa si carga plata en el bolsillo, si carga qué comer, sino él muestra su felicidad de que hay un Dios que lo salva. Entonces, cuando llegaba a los pueblos, pues imagínense, los pueblos se alborotaban. Un hombre feliz en medio de tantos infelices. Pues la gente que es infeliz, al darse cuenta que hay alguien que es feliz porque cree en Cristo, empiezan a creer en Cristo. Pero, ¿cómo van a creer en nosotros, los cristianos, si los venezolanos nos acostumbramos a quejarnos de todo? Veinte años de quejadera, veinte años de pesimismo. La gente no le mete diez huevos a la gallina porque piensa que se le van a pichar ocho. No, eso no es fe. Eso es ir a la iglesia simplemente porque no hay más pa' dónde coger, ¿no? Yo a veces me pongo a ver unos pueblitos que la gente, el único show que tienen es ir a la iglesia. Y si el padre es show cero, pues mejor, ¿no? Pero a la final no es fe. A la final es pa' dónde va Fernando, va todo el mundo caminando. Entonces, la fe es mostrar que Dios obra en mi vida y que tenga mucho o poco, yo soy feliz porque tengo un Dios que me salva. Tengo un Dios que me salva. Y ahí aprovecho yo de hablar un poco de la misa crismal. El padre Domingo es un hombre feliz. El padre Domingo Pernía, un hombre feliz porque tiene su corazón puesto en Dios y organizó una misa crismal con un pueblo que él contagió de la felicidad que tiene por ser sacerdote y por comunicar la buena noticia. Tan feliz es el sacerdote que todos los cantos de la misa crismal los escribió él, los compuso él, les puso música. Y qué maravilla cómo lo cantaba aquel coro. Pues ahí se predicó. Yo salí predicado de esa misa crismal. El obispo habló muy bonito, la misa estuvo muy bonita, pero ¿qué me predicó a mí? El testimonio de este sacerdote, el testimonio de esta comunidad parroquial, gente muy humilde y sencilla porque allá no veía yo viejas encopetadas, ni gente con ropa de marca, ni gente con zapatos lujosos. No, la gente sencilla de las aldeas, la gente sencilla del campo mostraban felicidad. Los comentarios de los que fueron conmigo eran, uy, todos los servidores fueron amables, nadie regañó a nadie, nadie exigió a nadie nada, está de pretencioso. Porque es que en la iglesia cuando le damos un cargo a fulanito, conózcalo de una vez, ¿no? Porque se le alzan los humos. En cambio allá en Santana, en esta misa crismal, todo el mundo tan amable, todo el mundo tan feliz, nadie se veía cansado porque también están las otras doñas de las parroquias y de las iglesias que dicen, ay, es que todo me toca a mí, ay, es que el padre no tiene a otra sino a mí, ay, es que todo me lo ponen a mí como llamando lástima, ¿no? Aquí estaba todo el mundo contento y feliz. Yo me imaginaba, así como San Pablo y Bernabé en Antioquía y ahora en la tarea que Dios le puso allá en Chipre, pues la gente muestra felicidad al servirle a Dios. Y mire que Santana, la iglesia como les quedó bonita, pues todo se logra porque hay esperanza, esperanza en el Señor. Ahora viene Pentecostés, a ver qué excusa van a sacar para no venir a Radio Natividad el 4 de junio o qué excusa van a sacar para no ir a misa el domingo de Pentecostés, pues el Pentecostés es el final de la Pascua, es la fiesta más grande de la iglesia, el Espíritu Santo se nos regala y entonces tenemos que mostrar la felicidad porque el Espíritu Santo nos trae los siete dones y esos siete dones son como siete semillas que empiezan a dar frutos en nosotros y uno de esos frutos tiene que ser la felicidad y yo tengo que comunicar felicidad, que mis hijos vean que yo voy a misa y llego feliz a mi casa, que hasta el perro se dé cuenta, pero a veces llegan unas señoras tan amargadas después de misa que hasta el perro y el gato se esconden porque si no los pelea, pues ojalá que nosotros mostremos a Jesús con felicidad, mostremos a Jesús con alegría, que en vez de decirle mil cosas a una persona con la actitud, con el estilo de vida, porque es un estilo de vida, el cristiano es un estilo de vida en medio de la sociedad, en medio de la civilización, que mostremos la alegría de ser hijo de Dios, que mostremos la felicidad de sentirnos amados por Dios, pero hoy hay muchos cristianos ostinados y amargados y con cara de tabla, el Papa Francisco cada rato lo repite, por eso vivamos la alegría, convenzamos, eso como yo, yo soy sacerdote, si yo me muestro sacerdote feliz, si yo me muestro un hombre realizado como sacerdote, los monaguillos míos van a querer ser sacerdotes, porque a veces los pobres monaguillos tienen unos papás que no sirven para medio nada, porque son amargados, peliones, borrachines, miserables, en cambio ven al sacerdote feliz y alegre, ellos van a querer ser sacerdotes y así las religiosas, si ven una religiosa feliz, las niñas van a querer ser religiosas, si ven una esposa feliz, esas niñas van a querer tener esposo, pero a veces yo les digo a algunas mujeres por ahí, ustedes se desahogan delante de las niñas, ustedes hablan mal de sus maridos delante de las niñas, pues las niñas no van a querer ser mujeres casadas y terminan después desviándose por otros caminos, pues ojalá en todos los aspectos de la vida modelemos felicidad, pero no una felicidad falsa, no es que ahora vamos a ser hipócritas y con una sonrisa en los labios para que todo el mundo diga que estoy feliz, no, la felicidad nace de adentro, y como nace, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, como San Pablo, como Bernabé, como los apóstoles, como la Virgen María, como el Papa Francisco, y como todos los santos. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos y los sacerdotes para que sean modelos de alegría y felicidad, roguemos al Señor. Por Venezuela para que recuperemos la alegría y no seamos un país de obstinados, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que sean auténticos hogares cristianos y en ellos reine la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Por Radio Natividad, para que Dios nos provea de todo lo necesario para que esta emisora se mantenga en el tiempo y también para organizar la fiesta de Pentecostés del 4 de junio, roguemos al Señor. Te pedimos Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Señor, en silencio hacemos oración. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias, tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Señor danos sacerdotes santos. Señor danos religiosas santas. Señor danos familias santas. Señor danos niños y jóvenes santos. Señor aumenta mi fe. Presentemos el pan y el vino. Quiero Señor mi vida ofrecer, como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero Señor mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que sea en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado. Estar a tu lado. Estar a tu lado. Estar a tu lado. Oren hermanos para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes y a sus buenas obras, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Osana! 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 ¡ Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, oh Señor! Viene ahora el momento más santo de la misa, la consagración. Áblale las puertas del corazón a Cristo que se hace presente en el altar. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a tus hijos muy amados Que ya murieron El padre Stephen Harni Omar Augusto Mora Chacón José Lirio Hurtado Javier Euse Javier Méndez Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Que podamos vivir el gozo De la fiesta de Pentecostés que se avecina Y así con Santa María la Virgen Madre de Pentecostés San José y los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Agradecidos con el amor de Dios Recemos juntos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios Esté con ustedes Con una señal nos regalamos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a esta santa misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y custodie para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén 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 Gracias. Ya no eres pan y vino, pura que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras se pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi amor divino. Para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El viernes es la fiesta de la Virgen de Fátima. Vayamos a misa todos por la paz. La aparición de la Virgen de Fátima fue por la paz y no la guerra. Así que tenemos que ir los cristianos este viernes a misa. Y también en algunas parroquias como en la nuestra, allá en Monterrey, comienza la novena de Santa Rita de Casia. Que de este domingo en ocho ya es la fiesta de Santa Rita. Este domingo que viene es la fiesta de San Isidro. Mayo y junio son muchas fiestas. Así que los campesinos a celebrar la fiesta de San Isidro, que es su protector y su intercesor. Y dentro de una semana, la fiesta de Santa Rita de Casia. Les recuerdo las misas en la UNED, los lunes y miércoles a las ocho y media de la mañana, los viernes y domingos a las tres de la tarde. El catecismo los domingos a las dos de la tarde con la hora santa. En Monterrey todos los días hay misa a las cinco y media de la tarde, los domingos a las nueve y media, a las once y a las cinco y media. Y preparémonos desde ya a esa gran fiesta preparatoria al Pentecostés, el 4 de junio, aquí en Radio Natividad, en el estacionamiento, para venir a cantarle al Señor, alabarlo, bendecirlo. La vida es una sola y en estos días ha muerto muchísima gente infartada. Vengamos a alabar y a bendecir al Señor, a danzar con vítores delante de Dios, para que tengamos fe y tengamos salud. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Desde sus casas regálenme la bendición. Amén. La Santa Misa acaba de terminar en el altar de Radio Natividad, ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Demos gracias, Padre. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. a la ciudad de Oración la Glbestos. Padre. para que estén 17. beam. Gracias por ver el video.